Música Hola papá Hola Jaimito Uff, que hambre tengo ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy lenteja ¿Lenteja A? Sí, lenteja, ¿qué pasa? ¿O las comes bien o si no? ¿Y si no le digo más mal lo de la vecina del tercero? Hola y el jamoncito bueno para mi niño de verdad, hola y... Hola